1, 2, 3 y CBF. Estas son las noticias más importantes de la semana. 1. Conmemoramos el Día Nacional de la Niñez y Adolescencia Indígena. En diferentes regiones de nuestro país, conmemoramos el Día Nacional de la Niñez y Adolescencia Indígena, reafirmando nuestro compromiso de velar por la protección y el bienestar de las niñas, niños y adolescentes que pertenecen a estas comunidades. Compartimos con ellos sus rituales y costumbres para aprender y contribuir a la construcción de un modelo de atención propio que preserve su cultura y proteja sus derechos. Seguimos trabajando por la niñez indígena. 2. En La Guajira, fortalecemos el trabajo de las Unidades Comunitarias de Atención. A través de nuestras Unidades Comunitarias de Atención UCA, seguimos trabajando en Uribia y en toda La Guajira para ofrecer atención integral a los niños y niñas huayú, garantizando su alimentación, protección y bienestar. Entre nuestras acciones, estamos llevando a oga para la niñez guajira en los municipios de Albania, Maicao, Manaure, Uribia y Río Hacha, con el objetivo de entregar agua potable a 59.931 niños y niñas en 2.666 unidades comunitarias de atención. 3. Acciones para enfrentar la trata de personas. Tras conocer el informe sobre la trata de personas realizado por la Procuraduría General de la Nación, la directora Astrid Cáceres alertó sobre algunos territorios de nuestro país donde se ha normalizado este delito, por ejemplo en casos de matrimonio infantil. La directora aseguró que se socializará este documento a los directores regionales del ICBF, con el fin de seguir avanzando en acciones de prevención y protección para los niños, niñas y adolescentes.